Pieden permiso, amigos. Pieden permiso, amigas, güey. ¡A la miercoles! ¡Ah, chiquitito pedo poderoso, ¿no? Allá, allá le hice una encarganta profita. ¡Cucho, dame pan, dame pan, Cucho! ¡Tú, tú, tú! ¡Ese es un huevo! ¡Llámalo, llámalo ya! ¡Llámalo! ¿Tú no estás pelada? No sé, pe... Yo creo que quiero enterrarla en la cola y... ¡Uy, a ver! ¡Uh, mirada negra! ¡Ey! ¡Ay, ay, baila, baila! ¡Ay, qué rica la negra para los riñones, ¿eh? ¡Baila, perra! ¡Vaya, me forajía! ¡Alguna no más! ¡Qué me forajía, chico! ¿Qué? ¡A ver, habla, habla! ¡A ver, a ver, a ver, tres, por favor! ¿Qué? ¡Puta madre! ¡Amiga, amiga! ¡La de lentes! Por favor, una que no tenga... Una marrona que no tenga... ¡Nieve, por favor! ¡El único marrona que yo soy yo! ¡Esta marrona está aquí! ¡Oye! ¡Señorita! ¡Usted me está haciendo unos bromos, qué señorita! ¡No entiendo! ¡¿Qué pasó, qué pasó, joven! ¡Dígame, qué pasó! ¡No somos placas de verdad, amiga! ¡¿Qué pasa?! Claro, si me quieres... Son nuestras chicas ¿Qué? No, es... Pero son nuestras chicas A ver, hola, hola, hola Ahí está, hola Ahí está, así, ¿eh? Otra cosita, ¿eh? Baila, 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 mami Ok, para ti todo corazón Baila, baila, baila Baila, baila Baila Uy, wow Oh my God Ay, Dios mío Dios mío, baila conmigo Se mira pero no se toca a él Baila, bien ¿De verdad? Buena, escucho Ah, se va de... Nooo Pero mi flaca... Mi esposa me ha dicho que no toque Que solo mire nomás ¡Aaah! Es el último... ¡Ay, ay, ay! ¡Aaah! Oiga, baila, ve más ¿De verdad? ¿Puedo bailar? Se dice que no quieres tocar Eh... A ver, a ver ¿Qué más gil eres, ah? ¿Estás seguro? Ah Uy Uy, perdón, perdón Está durito, está durito Qué rico Así... Así te gusta Sí, me encanta, me encanta A ver Dime Cucho 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 Dime así ¿Cómo? A ver, hazlo de nuevo Así te reglito Cucho, Cucho Cucho A ver, dime eso Ay, Cucho ¡Aah! 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 Presento a mi compañero Mira A ver A ver A ver, di Cucho Di Cucho, Cucho Di Cucho, por favor, este A ver ¿Qué? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Cómo? ¿Qué? 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 Oye, hermano, todo tuyo, hermano De tu color No, no, Dic Tantas locas Hermano, marrón, igual que tuve marrón Tantas locas, tantas locas, weón Uy Uy Uy, ¿y esta? ¡Y esta loca! ¿Qué? Este le falta Le falta todo el men Hasta abajo Así, así A ver, a ver, baile Baile, 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 baile Habla bieeen Ya, hermano Saquete la ropa Qué linda morenita está No tengo cuadros, hermano Guadala Ay, dame, por favor Cucho, Cucho Wow, que rico Que asco Como que asco Baila payasito, que pasa contigo papi Como que asco No te gusta Dime pues, te gusta o no No, sigan, sigan Diviertan a mi amigo Mi amigo es el compañero El que se va a casar Mientras que estoy feliz Yo estoy feliz Así no te gusta Que buena marrona Dime payasito, dame Así, así Ajá, la vi de Yara Uy Vamos Morena, ¿puedo bailar con esa morena normal? ¿Bailamos? Baila, baila Baila con la morena Dame payasito, dame payasito A ver, grita Grita, grita Cucho, cucho, cucho Baila, baila Eh Ala, mira Zafo Contigo puedo bailar, señorita ¿Qué dices? Tienes que bailar Señorita, baila con él Señorita Baila, baila Baila bien Tranquilo Ah, baila, señorita Eh, eh Eh, eh Eh Ay, no Ay, no ¿Qué pasó? Estamos solo bailando, señorita Es que yo soy tímida, corazón Es que es mi primera vez en estas cosas Wow A mí me dijo el señor que eran experimentadas Ah, ellas, ellas Yo las traje, ellas son mis prepados Nuestras bailarinas son experimentadas Uy, esa canción me encanta Ay, payaso, baila, payaso No seas serio, payaso, baila Está un poco tímido, está un poco tímida Estoy pensando cómo defenderse, tranquilo ¿De qué, papi? Ay, 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 tranquilo, tranquilo Diviétete, papi Diviétete, papi Diviétete tú Eh, tra, 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 tra Eh, epa, epa, epa Ay, eh, mira, gorrito, mira, gorrito Ay, 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 ay A ver, gorrito, vení acá, vení acá Eh, eh, espérame pues, miradme Eh, 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 eh Ay, que no pares, no pares Ahí vino, ahí vino nuestro otro baila Ahí vino, ahí vino, baila guapa, baila Baila guapa, baila Bailale, bailale Uy, hola 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 Espera Hola Mande A la mierda, oye que pasa contigo que subos Rame pollosito, dame Uff, uff A la orden ¿Están robando? Ay Disfrute, disfrute joven, baila, baila pues ¿Qué? Pallosito Mira, pero yo quiero, yo quiero una, una amiga de las De verdad, por favor Ay, es que, justo esa amiga que está buscando no, no está en estos momentos Ya, ni modo, ni modo, amiga Tendría que esperar, conformándome con la marrona Si, si, ataque, ataque, ataque con todo, con todo Mira el dinero Hermano, creo que tienen sorpresa Si, hermano, pucha madre, me dan miedo, sabes Si, hermano, pucha madre, me dan miedo, sabes Pensé que iban a ser peladas cien por ciento, pero Uy, mira esta pelada, uy, mira esta pelada Uy, mira esta pelada Cordito, venga por acá, mire, vamos a traer algo Wow Mira, oye Que riquito, ah Ala, mierda Mira, mira Mira, pero no se toca, eh Ala, bien Yarita Wow, eso si son flacas No como esto Mira, mira, doblado, mira todo doblado Tremendo mutante, carajo Ay, 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 Yarita Que fue Wow, dios mio, es una hembrona Que buena En broma Si, si, si esta positiva Eh, eh Ay, ya La harina A ver Wow Uy, mira esta, hermano, mira esta loca Oye Cordito, Cordito Cordito Que fue, que fue Venga por acá, mire, te voy a dar una rusa No, no, a mi Su, su, su Uy, mira, hermano Hermano, mira, son dos, hermano, mira A la mierda Eh, un privado, señorita, puede ser o no Señorita, privados, puede ser o no Uh, Yarita Un male privado, por favor, pago bien Pago capricho Uy, hermano, y nos vamos a cazar ya Es que yo le voy a los dos bandos ¿Ves? Eh, yo sabía ya que Pateaba con los dos piernas Es que es un poco esticotimia Uy, un poco esticotimia Uy, doy, 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 doy Das, su madre Es que está rápido Al menos tiene permiso Amiga, ve Uy, uu, 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 uu Holy A la miercoles As, chiquiteta, pedo poderoso ¿No? Ay, ya, ahi le hice una encarganta profanca Cucho, no, 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 no Cucho, no, 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 no ¡Toma, ¡Toma! Es un huevo, no eh. Llama, llama, llama. Quiero cagar, quiero cagar. Aló. Ey, ey, voy yo con Suki, voy con Suki, si era. Ya, listo listo, salgan, salgan. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que voy. No, salgan, salgan servidor, yo no estoy llegando. La gente por 500.000 sale, no. Les presentó al mesero. Hola, hola, hola. Oh, my God, hola. ¿Quién es el mesero? Hola, hola. Hola. Es mudo, es mudo. Ah, es mudo? A ver, con señas, dime hola, con señas. Se parece a gringo carro, weón. Vení, chiquito, vení. Vení, vení. Anda, Pecucho. Oye, Pecucho. A ver, a ver, vamos. Esta que te llama, Pecucho. Ay, mi Dios. Guau. Hala, miércoles. Guadita. Ay, ay. Hola, soy el mosaico. Uy. Uy, así muérelo, muérelo. Ey, ey, ey. Te veo como que muy tieso, señor Cucho. Eh, que lo que pasa es que mi esposa me ha dicho que no puedo, o sea, tocar. Pues tú sabes, no hay que tener problemas con mi esposa. ¿Estás seguro que no quieres tocar? Mira, te juro que me encantaría tocar de todito, ah. ¿No quieres tocar? Ay, no, no. No hagas eso, por favor. ¿No quieres tocar seguro? No, señorita, yo no puedo tocar eso, disculpe. ¿Estás seguro? ¿Seguro? ¿Seguro? Seguro, señorita. Yo soy fiel, disculpe. Hermano, toca lo que tú quieras, hermano. Todo tuyo. Y ya, ahora yo puedo tocar todo, ah. ¿Hare? Y eso que no la veo hace... Hace tres años, ah. No, 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 no. Yo te disparo goteando, nada más. Uy, qué rico. Ay, la mierda, hermano. Me ha beso una, me ha beso una. No, ¿qué has visto vos? No ha visto nada. Hermano, tengo que... Hermano, ya es tarde ya, la boda, hermano. Vamos ya. Hermano, vamos ya, la boda. Yo seguro que no quieres tocar. Eh... No, mi amor. Yo soy fiel, mi amor. Yo soy fiel. Perdóname, verdad. Seguro. Mira. ¡Ay, no! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Está calado, está colchete! ¡Está calado, mierda! ¡Me voy a escuchar! ¡Está calado, está colchete, madre! ¡Está calado! ¡Está fuego! ¡Está fuego!